Recuerda que extrañar no debería doler, pero de alguna forma, duele mucho, duele en el alma. Todos creemos que cuando extrañamos a un ser amado, es sinónimo de dolor, pero creo que no es así. Extrañar a alguien no puede hacerte llorar, estar tristes y melancólicos sí. Ahora bien, es cierto que cuando amas mucho, eso nos causa una tremenda angustia, pero ¿sabes por qué? Duele, duele porque no lo puedes tener, porque no puedes estar a su lado. No duele extrañar a alguien que está lejos de nosotros, lo que duele es tener ganas de tenerlo cerca, y no poderlo tener junto a ti. Lo que debería dolernos de verdad, es el extrañar a alguien que nunca nos amó, o alguien que solo causó dolor en nuestra vida. Extrañar a alguien que prefiere estar en otros brazos, que no sean los tuyos. Eso sí que debería doler. Duele que no te amen, eso sí puede ser causa de lágrimas. Pero si alguien te ama, solo puedes sentir nostalgia por la lejanía. Pero llorar no porque te ama, solo que debes tener paciencia para estar algún día junto a esa persona. Recuerda que extrañar te puede doler, pero es el efecto lo que causa el amor. Recuerda que hay muchas formas de extrañar, pero todo pasa. Extrañamos mucho tiempo, pero después deja de importarnos. Recuerda que nunca se olvida, solo ya deja de doler, y ya no importa. Ya no importa mucho. Soy Galeano, y te hablo desde el corazón. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.